¿Qué pasa con Nisman? Que es un magnicidio de Estado cuando hasta hoy tenemos una investigación en la cual hay una hipótesis de suicidio donde se investiga si fue un suicidio común, si fue un suicidio inducido, si fue un suicidio con ayuda o si fue un homicidio. Esto es a su vez una presión intolerable sobre la fiscal que lleva el caso y sobre la jueza, con el agravante que uno de los fiscales convocantes es además el fiscal que revisa, sostiene o desestima las apelaciones que eventualmente produzca. La propia fiscal, su subordinada, a la cual está abiertamente presionando con estas expresiones públicas, o la querella, la ex mujer de Nisman, la jueza de Arroyo Solgado, la madre de sus hijas. Y también porque me parece que aquí cunde una enorme hipocresía. Los fiscales que ahora dicen que marchan apolíticamente para honrar a su colega lo abandonaron en el litigio donde se investigaba el encubrimiento del atentado a la AMIA. Se busca, todos dicen buscar la verdad, pero nadie agregó nada para llegar a esa verdad. Lo podrían haber homenajeado mejor a Nisman cuando recurría a los sobreseguimientos en la causa del encubrimiento y haberlo acompañado con vigor, o haberlo acompañado, aunque sea, y no dejarlo solos a las querellas que lo han denunciado a estos fiscales. Al revés, no es la marcha la que crea temor en la sociedad, sino este episodio que mañana va a cumplir un mes de una muerte de esta envergadura política e institucional, la que inquieta a la población. No es la marcha. Se le dé un carácter golpista a esta manifestación que cree temor en la sociedad. No quiero ni recordar lo que fue el gobierno Raúl Alfonsín con 13 paros generales, que eran nítidamente de corte político, y todos son de corte político. ¿Quién se asusta de que tenga un carácter político? La manifestación de la gente tiene un carácter político, y lo bien que hacemos. De modo que yo, por supuesto, voy a ir a participar, porque me parece que es lógico, se va a cumplir un mes de la muerte de un fiscal, y no se sabe nada. Y yo quisiera saber si en lugar de haber un gobierno peronista en el país, hay un gobierno radical, si ustedes no estarían diciendo que es la responsabilidad del gobierno. ¿Cómo no va a tener responsabilidad del gobierno? Yo viví bajo dos gobiernos radicales, y vos lo sabés, y nunca dije esas cosas. No, pero no. Él es un poco más joven, así que no sé. Pero decir que no hay responsabilidad del gobierno, ¿cómo no? ¿Quién tiene el monopolio de la fuerza? ¿Quién tiene la posibilidad de averiguar? Bueno, tengo que recordar que hace 21 años, que fue, y 22 años, el atentado a la embajada de Israel, y después el enlame, no sabemos nada. Y hay una sensibilidad en la gente, y se va a quedar en la nada esto también. Habría que preguntarle a uno de los fiscales que convocan a la marcha. Usted, Luis, suscribe entonces también que lo mataron a Nisman. Yo no. ¿De dónde lo saca eso? Con la misma irresponsabilidad que lo convocaron. No, 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 no. No, no, a mí no me apure, mi amigo. Yo no lo apuro, yo no apuro a nadie. No, 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 yo no dije eso. Yo no apuro a nadie. No, usted a mí me quiera apurar, no me apure. No, no, yo no apuro a nadie. Yo no dije que lo mataron. ¿Quién dijo usted? Porque esa es la base de la convocatoria. Está muerto, hay un muerto, y sabe que hay un muerto. Y hay que saber por qué se murió. No, no, yo, la interna del mundo judicial... No es una interna saber por qué se murió un fiscal. No, no, usted lo que acaba de decir en su primera exposición es que hay fiscales que no le ayudaron. Eso, la verdad, lo desconozco y no voy a opinar sobre eso. Bueno, no parece poca cosa. No, no, yo no digo que sea poca cosa. Digo que lo desconozco. Lo que sí es cierto es que el gobierno nacional no lamentó la muerte de ese hombre, ni se manifestó a sus deudos como correspondía, porque en realidad se murió. Ahora no vamos a poner en duda la muerte de Nisman. Se murió. ¿Y eso qué tiene que ver con la causa de la muerte? Digo, no digo que no hubo una manifestación, y esto es importante para la sociedad. Usted habla que la sociedad está asustada o no está asustada por la marcha. Está asustada porque el gobierno no ha manifestado que un tipo se murió. Es que es una pena, que es una pérdida enorme, es que implica un remesón institucional que a la gente le puede dar un poco de miedo. Es decir, es que no es la marcha la que instala el miedo. Nunca la manifestación pública puede instalar miedo, la expresión democrática. Sí el sentido con el que se convoca, digamos, se monta sobre afirmar y dar por sentado que aquí se trató de un homicidio, y eso sí siembra terror en la sociedad. Y eso me parece que es imperdonable porque ninguno de los convocantes... Es cierto que el que la gente cree es que está muerto, es lo único. No, no, eso podemos coincidir todos. Perdón, así termina la idea. Pero no que si fue o no un homicidio. El que lidera es el que le pone sentido a la marcha, el que hegemoniza y el que convoca. Si no se hubiera difundido esa idea, la marcha no tendría que habilitar. Sí, la marcha se hacía, había caldo de cultiva para hacer una marcha. La gente sale con una dirección. Enhorabuena a cualquier marcha para homenajear a Nisman, para quejarse contra el gobierno. Ahora, no en base de la mentira y no en base de la instalación del terror sobre la sociedad.